El origen de tu destino, Rías Baixas, se debe, entre otros muchos motivos, a la cantidad de años que lleva el hombre viviendo en estas tierras en las que estamos, desde el Paleolítico más inferior hasta la evolución del hombre, pasando por el Neolítico, la Edad del Hierro, época romana. ¿Qué es el yacimiento de los castros de Santa Trega? Una persona que hace el camino portugués por la costa, se puede encontrar el yacimiento arqueológico más visitado de Galicia, que es el Castro de Santa Trega. Un yacimiento arqueológico de más de 20 hectáreas, del cual conocemos muy poquito, pero es el yacimiento más visitado y donde una persona se puede hacer un poquito una idea de lo que es el mundo de los castros en este momento. A partir de ahí, hay otros pequeños yacimientos, no exentos de importancia, sino todo lo contrario, porque cada uno de ellos nos va contando una historia diferente. En el Concello de Olla, por ejemplo, tenemos el Castro de la Cabecinha, un yacimiento excepcional para comprender qué pasa antes de los castros y qué pasa después de los castros. Y así podemos seguir por toda la costa hasta llegar, por ejemplo, a Valga, donde nos encontraremos una pequeña aldea de pescadores, de esta Edad del Hierro, metida en medio del río. Por eso, un peregrino se podrá llevar una idea de cómo vivían los galaicos en las tierras de las Rías Baixas hace 2.000 años a la perfección. Una de las misiones más espectaculares que se puede llevar un peregrino que recorra esta ruta es subirse al Monte Terga y ver cómo el río Miño se fusiona con el océano Atlántico. Es la combinación del interior y de la costa y, a su vez, la combinación de dos culturas, Portugal y España, que confluyen en esas mismas aulas.